Vamos a hablar del valor ADC, el valor autodescualificatorio, la cual es el grado de interés que no muestras hacia una chica en particular, como también se puede definir como el nivel de esfuerzo que ella no percibe por tu parte para conquistarla. A partir de ahora, quiero que no te esfuerces demasiado. Entiende que cuanto menor sea tu esfuerzo percibido, mucho mejores resultados obtendrás. Resultar perezoso en el cortejo es muy atractivo, denota que eres un hombre con más opciones y que por lo tanto no necesitas cortejar. Y cuando hablamos de una chica atractiva, es el camino más sólido para desmarcarse del resto de arrastrados que le van a llenar de babas a lo largo de su existencia. O sea, cierra la boca, guárdate las babas y reserva tu lengua para más adelante. Por supuesto, para hablar. Eso, si lo piensas, querría decir que cuanto menos necesites impresionarla, más vas a impresionarla. Y entiende que por no esforzarte, quiero decir, uno, no necesitas su aprobación. Dos, no tratas de cambiar sus pensamientos. Y tres, no tratas de impresionarla. Después de todo, tu trabajo no es convencerla de nada, sino de cambiar su estado emocional. No se trata de demostrarle algo desde la razón o la lógica, sino de impactar sobre sus emociones a nivel inconsciente. O sea, debes alterar sus emociones, no su opinión.